La madrugada de este miércoles se registró un hecho violento en una de las torres de la urbanización Terrazas del Puerto Comuna 7 del Distrito, en el que un hombre perdió la vida. El hecho se presentó hacia la 1.30 de la mañana, cuando la víctima, identificada como Reinaldo Martínez de 26 años, se dirigía hacia el apartamento donde residía, cuando según versiones fue atacado con arma de fuego por un sujeto que se encontraba sentado en las escaleras. Al recibir el impacto a la altura del pecho, Martínez se desplomó de inmediato, quedando tendido y sin vida en uno de los pasillos de la torre. Posteriormente hicieron presencia a las autoridades de policía y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía para realizar las respectivas labores de campo y levantamiento del cadáver.